Hola, ¿qué tal? Soy Joana del canal Joana Paticas y en este vídeo os voy a dar algunos tips o algunos trucos que son pequeños cambios que van a hacer que nuestra imagen se vea mucho más juvenil, rejuvenecida, que aunque maduras se vea una imagen moderna y creo que son detalles que muchas, seguramente no habéis reparado en ellas son pequeños cambios y estéticamente son diferencias notables todavía lo estoy haciendo así que no sé cómo se va a titular pero probablemente el vídeo se titule como parecer más joven y lo he hecho única y exclusivamente porque es una de las frases más buscadas en términos de moda por las mujeres en internet y yo os quiero dar mi visión de esto y si le hubiera puesto otro título probablemente tú que me estás escuchando pues no estarías aquí yo creo que el miedo en realidad no debería ser ni a rugarnos ni a que se nos vea mayores ni nada de eso yo creo que el miedo o al menos el que yo tengo es a que se me vea rancia, desactualizada como fuera del momento o de la época en la que estemos a mí lo que me daría miedo o lo que me da miedo o sé que es como muy físico y muy banal pues es eso, que se me vea desactualizada que se me vea anticuada pero no en sí que tenga una ruga más, una ruga menos o que si tengo 55 se note que tengo 55 entonces quiero desde el absoluto respeto a envejecer y sobre todo desde el absoluto respeto a las mujeres maduras quiero daros algunos trucos, algunos tips algunos detalles de imagen que va a hacer que se os vea frescas, juveniles, actuales mujeres interesantes yo os voy a poner imágenes de mujeres de las que me encanta su estilo pero al final voy a hablar de conceptos cada una lo va a poder llevar a su propio estilo si por ejemplo tienes un estilo súper clásico probablemente las fotografías que yo enseñe no te acaben de gustar pero la información que te voy a dar seguro que la puedes aplicar a tu estilo la primera cosa de la que quiero hablaros es un complemento que tiene una importancia altísima y no le damos la que tiene o no nos paramos a pensar en ella son las gafas inevitablemente la mayoría vamos cumpliendo años vamos perdiendo vista y acabamos siendo mujeres maduras que utilizan gafas las gafas en sí mismas son un complemento de moda y bien elegidas, bien usadas y bien escogidas pueden ser un aliado perfecto nos pueden dar un toque juvenil, moderno un toque interesante y vais a ver cómo se repiten ahora mismo en la época en la que estamos un tipo de gafa que es muy usada por estas mujeres tan juveniles y estas son las gafas de pasta con marcos bastante poco discretos hay un montón de modelos de gafas actualmente y yo creo que la clave se puede llevar esta gafa a cualquier estilo quiero decir que si por ejemplo eres más clásica probablemente no te vayas a poner una gafa de pasta o te la vayas a poner en un color muy discreto pero puedes jugar con otras cosas puedes jugar con la forma de la montura abriros un poco de mente en vuestro estilo que es lo que os llama la atención o lo que os gusta esto se puede llevar hasta límites insospechados hay gente que las gafas son su principal complemento y que ya única y exclusivamente llevando unas gafas muy modernas todo su look se ve moderno pero evidentemente va a haber muchos formatos intermedios entre las típicas gafas tradicionales pues esa gafa con montura al aire esa gafa pequeñita que no tiene ningún concepto de moda son como unas gafas muy tradicionales lo que digo que hay una gran variedad y complejidad de este tipo de gafas pero que si escoges unas gafas modernas automáticamente tu outfit se va a ver moderno y tú te vas a ver moderna probaros, ir a una óptica, probaros gafas encontrad la vuestra y arriesgaros con lo que os probáis aunque luego decidáis comprarlo o no lo segundo en lo que quiero que pongáis atención es en los complementos va a haber cosas como por ejemplo los pendientes de perlas los pendientes que tengan brillantes cristales excesivo brillo también esa combinación con metales eso siempre se va a asociar mucho más pues eso a esa imagen de señora tradicional y si lo que queremos es que se nos vea mucho más actuales y juveniles la clave es utilizar los típicos complementos que se asocian más a la rebeldía, a la juventud como pueden ser cosas simples como por ejemplo pues no se complementos en la cabeza como puede ser un gorro de lana como puede ser una boina algo que se vea estéticamente asociado a la juventud actual que digas tú pues esto lo podría llevar una chica de 20 años evidentemente el resto del look va a ser mucho más maduro mucho más adulto va a ir mucho más contigo pero simplemente con ese complemento ya vas a conseguir ese puntito interesante en el outfit cuando vamos a los complementos tipo pendientes, collares es muy interesante todos los que están hechos con este tipo de material algo que emule al plástico si no es plástico mejor pero bueno me entendéis colores sólidos formas creativas llamativas y huir pues eso del atípico complemento tradicional del pendientito con brillantes del pendientito que cuelga de todo bueno lo que se llevó pues hace 30 o 40 años hay un peligro en combinar gafas tradicionales con complementos como pendientes y collares tradicionales el outfit en conjunto se va a ver muy tradicional si llevas gafas y llevas otro tipo de complementos deberías ir solo acompañada de uno solo quiero decir por ejemplo gafas y pendientes o gafas y collares si te lo pones todo a veces el efecto es excesivamente recargado y da un poco de impresión como de disfraz aquí viene aquí voy a abrir un melón y creo que esto es súper hiper importante el tema del color de pelo no me voy a meter en muchos jardines pero es súper importante que el color del pelo que lleves te favorezca es importante elegir correctamente el color y es muy importante llevar el pelo cuidado socialmente hay una obsesión con que para parecer joven te tiñes y llega a cierta edad y te pone rubia y hay ciertos conceptos que están metidos a fuego en nosotras y a veces preferimos ir rubio pollo con un pelo súper descuidado que se ve estropajoso que se ve pues eso descuidado y que te da una imagen ya no digo de más mayor te da una imagen o sea un aspecto muy poco favorecedor da igual la edad que tengas es preferible que lleves el pelo cuidado del tono que lo tengas pero ya si aciertas con el color del pelo sería estupendo porque rejuveneces y sobre todo te embelleces y aquí con este ejemplo voy a abrir otro melón vuelvo otra vez a lo mismo esta mujer en sus primeras imágenes tenía el pelo teñido vale que ya llegó a la peluquería con mucha raíz pero bueno imaginaosla sin raíz lleva el pelo teñido de un color que no le corresponde lleva un corte de pelo que no le favorece y yo para mi gusto cortándose el pelo que automáticamente pasa a tener canas y según todas las canas hacen mayorísima bueno pues yo la si me mandas que te diga que edad tiene en la primera fotografía y en la segunda yo hubiera jurado que la segunda era una persona más joven que en la primera que pasa de un tener un pelo muy poco cuidado a un pelo bueno pues que corto está cuidado y que está sano evidentemente y que el pelo corto si todo el resto de tu imagen es moderna rejuvenece muchísimo y favorece bastante el peligro está en si te cortas el pelo y el resto de tu imagen no es moderna entonces pasas a ser una señora que se ha cortado el pelo porque ya le da igual todo y ya pasa y su imagen se ve pues como descuidada y otro ejemplo más esta chica es mucho más joven que la que os ponía antes y lleva su pelo largo teñido y demás y lo que han hecho ha sido ponerle un tinte muy próximo a sus canas para que se pueda dejar las canas para mi gusto con el segundo corte de pelo ha rejuvenecido una barbaridad y sobre todo está más guapa que a mí me interesa mucho más que la edad que aparenta es importante escoger un corte de pelo actual un corte de pelo juvenil moderno pero sobre todo llevar el pelo cuidado cuidarse el pelo una cosa es como una imagen natural y otra cosa es como esa imagen de me tiño como por desesperación para que no se me noten las canas pero no cuido ese pelo no cuido esas necesidades que lleva luego un tinte con esto no os quiero convencer de que canas y canas cada una que haga lo que quiera pero si me gustaría que esa idea obsesiva que nos entra socialmente sobre las canas envejecen y ya está y de ahí no me bajas hay cosas que envejecen bastante más que las canas y hay cosas que favorecen bastante menos que las canas otra cosa con referencia al pelo cuanto más repeinada vayas cuanto más ese pelo esté como que lo quieras controlar que bien te lo pongas en un moño bien te lo alises a tope lleves a la peluquería esos ese pelo que nos suelen poner cuando hacemos ya una edad la peluquera decide que tienes que llevar así el pelo como muy no me sale ahora la palabra pero me entendéis como abombado como voluminoso y ya te asocia pues eso como con una imagen más de señora y seguramente que se te vea con más años de los que tienes el ejemplo que os pongo es exactamente la misma mujer en las primeras fotografías yo diría que lleva incluso el pelo igual cortado pero peinado de distinta forma pero fijaros un pelo más revuelto más pues eso más juvenil más fresco con una imagen mucho más actual y en las otras dos fotografías está como más repeinada y veis al menos a mí me parece muchísimo más mayor como la hermana mayor en las dos segundas fotografías con respecto a las dos primeras y en general esto del pelo se podría aplicar a cualquier concepto de la imagen en general cuanto más natural se nos vea ojo natural no es sinónimo de descuidado natural quiere decir desenfadado quiere decir con un toque pues menos encorsetado menos tradicional más pues ligera simplificamos lo que lleva y vamos un poco más a conceptos más juveniles y bueno ahora vais a ver que voy a poner un montón de mujeres con canas no es que os quiera adoctrinar yo a favor de las canas es que las mujeres que para mí son como mis referentes así maduros pues la mayoría tienen canas pero lo que quiero que veáis es esa imagen más natural veréis que el maquillaje aunque probablemente todas lleven maquillaje igual que yo lo llevo ahora el maquillaje va a ser siempre sutil van a tener una piel luminosa bonita probablemente una bebé cream algo que dé cierto brillo y van a tener ligeramente los labios pintados ligeramente los ojos muy muy discreto y si llevan algo más maquillado como por ejemplo pueden ser los labios los ojos van a ir casi desnudos con rímel o poco más y si no al revés si llevan los ojos maquillados los labios los van a llevar más discretos una cosa que es súper importante es que según vamos cumpliendo años nuestra piel se va arrugando va perdiendo luz se va quedando más grisácea se va descolgando y para muchas es la obsesión de las arrugas como concepto de hacerse mayor y de querer huir y una de las cosas que hacemos que todavía potencia más esa imagen es maquillarnos los ojos sobre todo ponernos sombras en los párpados todo lo que va en torno a los ojos que es una de las zonas que primero se nos arrugan o donde primero se notan los signos de la edad si tú es como tu obsesión para disimularlo lo que tienes que hacer es no ponerle color no ponerle capas de productos cada vez lo que vas a conseguir es que se vean más los surquitos además de que bueno pues ya esas sombras irisadas en color azul en rosa estas cosas que se llevaron mucho hace unas décadas pero ahora mismo aparte de verse desactualizadas todavía favorecen más esa imagen pues como más antigua yo mi recomendación para parecer una imagen más juvenil es que los ojos lleven lo mínimo imprescindible si digo que rimel que unas cejas bien pintadas pero nada de colores sobre todo colores llamativos en torno a los ojos diría algo similar con los labios aunque como soy una fan absoluta de los labios rojos pues aquí ya no me meto pero aquí os he puesto la tercera imagen de esta mujer que se ha puesto un tono de labios oscuro y veis como esa oscuridad bueno aparte de que el color no le favorezca en concreto pero veis como esa oscuridad también le da esa imagen menos menos juvenil fijaros en la segunda fotografía que es ella también y en la tercera y vais a ver como esa barra de labios pues le pone años o da impresión de que es más mayor de lo que en realidad es o bueno o al revés vuelvo a poneros otro ejemplo la misma mujer y cumple todo lo que os voy diciendo va repeinada lleva pendientes con metales y lleva los labios maquillados y los ojos maquillados y en la segunda fotografía es ella a cara limpia o bueno quizás lleve algo pero es tan discreto que parece que no lleva nada veis que la imagen se ve muy diferente y el concepto o la impresión que te da es muy diferente otra cosa súper importante y aquí me van a caer palos lo de vestirse de negro excepto si el negro te favorece pero la triste historia es que a la mayoría el negro no nos favorece el color negro le queda bien a muy pocas mujeres y además a las que le queda bien les queda mejor de su paleta de color colores más claros que el color oscuro todos los colores oscuros hacen que el reflejo a nuestra cara a nuestra piel reste luz y por tanto todos los surcos las arrugas todo lo que queramos disimular o que se vea menos lo vamos a potenciar o sea se nos va a ver mucho más os pongo a esta mujer yo en las tres fotografías por supuesto la veo mucho más guapa en la tercera creo que ese color va muchísimo más con ella independientemente que a lo mejor está un poco más pintada o más sonriente o lo que queráis pero simplemente viendo la foto en blanco y negro veis que con blanco está mucho más guapa que con negro le da muchísima más luz y te da una imagen mucho más fresca quiere decir esto que el negro está prohibido y no si a ti el negro te gusta tú te pones negro y te encampantes todas pero que sepáis que el negro da impresión de más edad de lo que puedes dar con otros colores si aún así te quieres poner negro pues hay un truco muy fácil y es ya que a tu rostro se te va a ver bueno pues más mayor en el cuerpo lo puedes compensar compensando tu imagen pues eso dándole más frescura más juventud más buen rollo con prendas que tengan cortes que sean más modernos que le das así como ese puntito interesante y ese puntito de jolín cómo va esta mujer qué guapa está o no sé cómo luce pero es que yo me he autoproclamado la reina del color sabéis lo que me gusta el color me parece que el color da tanta energía tanta fuerza tanta vida a las personas cuando lo llevan evidentemente cuando llevan los colores que les favorecen que a mí siempre me ha parecido que una mujer vestida con los colores adecuados irradia os pongo aquí algunos ejemplos os pongo mujeres que antes ya las habéis visto vestidas de negro no son nada especial simplemente pues que veáis como una imagen fresca sin mucho maquillaje con un pelo tirando natural y unos colores vivos pues da una imagen súper actual súper juvenil os pongo esta mujer es modelo así que ya se pone lo que la mandan en las dos primeras imágenes lleva unos cortes unos colores unos tejidos muy juveniles muy rejuvenecedores esa camiseta pues con ese color fucsia y rojo que además le favorece muchísimo con ese cuello cuadrado le da un aire muy fresco muy juvenil lo mismo que la segunda fotografía que bueno además está unido a que lleva el pelo natural a que lleva unos pantalones oversize crop top va como toda su imagen en consonancia y si os fijáis en las siguientes dos fotografías ya por ejemplo ciertos detalles como esos ribetes en los cuellos esos adornos en el jersey esas flores en el bluso son cosas muy asociadas muy tradicionales muy que se llevaban en otras épocas eso indudablemente te quita juventud en la imagen hay que tener cuidado pues eso con todos los detalles mucho cuidado con los floripondios tradicionales vosotros vais a ver un estampado y vais a saber si es algo moderno o si os evoca a venidor de los 80 todo lo que tenga brillantitos perlitas todas estas cosas cosidas adornos muy tradicionales van a ponernos encima e impresión de antiguas va a haber otro detalle que va a hacer que se nos vea más juveniles y es el calzado cuanto más moderno y más juvenil sea el calzado más juvenil se ve todo más interesante se ve el look en completo sé que vamos cumpliendo años y vamos tendiendo la comodidad lo que quieres es llevar un calzado que tu pie esté a gusto que el juanete tenga espacio y que todo lo demás te da igual y bueno hay gente que tiene algún problema que tiene que utilizar unos zapatos adecuados evidentemente lo primero es la comodidad pero dentro del calzado cómodo vamos a poder elegir formas de calzado que sean más actualizadas que sean más modernas que estén más próximas a lo que puede ser una tendencia que no hay que seguir tendencias pero yo creo que la clave es mirar el calzado y decir mi prima mi nieta de 25 años se lo pondría y si se lo pondría te va a dar aspecto juvenil y si dices no se lo pone ni loca probablemente te va a quitar aspecto juvenil entonces algo tan diría yo que neutro como unas zapatillas normales y corrientes blancas van a actualizar muchísimo un outfit hay otro tejido que también se asocia con lo juvenil con lo fresco con lo rebelde con ese tipo de imagen que es el jean o el vaquero evidentemente ya está súper implantado en la sociedad ya puedes ir elegante y llevar jeans está clarísimo pero no olvidéis que es un tejido que da muchísima frescura a cualquier tipo de outfit que nos pongamos y si tú coges a una mujer tradicional pero tradicional totalmente de pantalón de pinza blusón todo y solo le cambias el pantalón y le pones un pantalón lleno un pantalón con este tipo de tejido vas a conseguir que su outfit se actualice pero una o sea diferencial se nota esos pequeños puntos ya por ejemplo si solo le cambias el jean y el tipo de gafas que usa vas a actualizar su imagen y va a parecer más juvenil también hay otra cosa que también viene unido a los cambios que tenemos en el cuerpo y que muy pocas mujeres cuando se van haciendo maduras exploran porque ya asocian que eso no es para ellas y ni siquiera se dan la oportunidad de probarse este tipo de prendas son las prendas con cortes rectos las prendas oversize las prendas que van a dejarnos estar cómodas no nos van a marcar vamos a decir disfrutar de nuestro cuerpo que se nos vea guapas pero dentro de la comodidad y van a dar ese punto de tendencia de imagen actualizada evidentemente y para todos los estilos para todas las edades y no os digo que vayáis vestidas de raperas con toda la ropa XXL pero quizás a veces meter una única prenda a lo mejor salirte de la americana tallada y simplemente escoger una americana recta salirte del pantalón tradicional y ponerte algo un poco más ancho un crop vas a tener una imagen muchísimo más actualizada y más juvenil sigo con lo mismo todos los cortes rectos todas las prendas que tengan un punto masculino siempre y cuando lo unamos al cuidado de otros detalles de los complementos pero siempre esas prendas que tienen ese punto masculino se van a a disociar de la imagen tradicional o de señora por supuesto hay otra prenda que unida a todo esto va a hacer también que nuestra imagen rejuvenezca automáticamente y es el algodón cuanto más sencillas se escojan las camisetas quiero decir sin ningún tipo de decoración de un color liso de un tejido natural como puede ser por ejemplo una camiseta de algodón una camisa de lino estas prendas tan simples con una talla que nos haga sentir cómodas quizás si nos sobra un poco de tela lo metemos por el pantalón este tipo de detalles van a rejuvenecer muchísimo si os fijáis todas las mujeres que os enseño van cumpliendo todas las normas que os voy diciendo no hace falta coger y coger todo esto y a rajatabla te haces un disfraz y a la calle pero a veces cambiando uno o dos detalles vas a conseguir cambiar bastante la impresión que se da de tu imagen siguiendo teniendo tu estilo y respetando quién eres y cómo te gusta vestirte simplemente es que todo esto que yo os he dicho os haga reflexionar veáis qué cosas son para vosotras y qué cosas no y veáis cómo ahora vais a ver mujeres en la calle o en instagram o donde sea que vais a verlas atractivas y guapas y vas a decir que estilazo o que guapa va esta mujer o lo que sea y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que te he dicho se cumplen yo necesito seguir viendo por la calle y viendo mujeres mayores con un outfit súper interesante que me haga girarme y que diga qué estilo qué personalidad tiene esta mujer es que me gustaría tomar un café con ella porque os prometo que a mí no me hace girarme un mazado de gimnasio ni un guaperas a mí me hacen girarme una señora con un estilazo y yo quiero seguir disfrutando de eso a mí me inspira muchísimo más que cualquier cosa y de hecho ver este tipo de mujeres en las redes sociales en la calle es lo que me ha hecho perder ese miedo social a rogarte a no estar guapa joven tersa y cada vez lo asumo más como una cosa que tiene que pasar y cada vez lo pienso con más energía y mirad que yo era de esas personas que cumplía años y me cogía unas depresiones de la leche el día que hice 10 años lloré y le dije a mi madre que es que ya pasaba a tener dos números que yo ya era una adulta y que no me quería hacer vieja pero gracias a Dios voy madurando no sé cómo de tontos fuisteis los demás adolescentes y demás pero yo era muy tonta voy mejorando poco a poco y ahora ya pues ya os digo que no me parece que hacerse mayor sea un crimen y siento el título de este vídeo pero tenía que atrapar a algunas de vosotras que aquí seguís y ahora ya estáis dándole vueltas y pensáis que a lo mejor le tenéis que dar una vuelta al concepto y es lo que quiero conseguir os mando un besazo enorme madre mía como hablo y nos vemos pronto o eso espero un besazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!